La práctica del Santo Rosario es grande, sublime y divina. Es la oración inspirada por la Virgen María al alcance de todos. El Centro de Comunicaciones presenta el Santo Rosario. Revivamos los episodios principales de la vida de Jesucristo que nos pone en comunión vital con el Hijo de Dios. Vamos a rezar el Santo Rosario. Dios, ofrezcamosle a María este ramillete de rosas. Contemplemos el amor de Dios y su designio de amor manifestado a lo largo de la historia. Piensa en lo que estás sintiendo en estos momentos, en tus angustias y tristezas, en tus desvelos, en tus proyectos, en tus ideales, en tus sueños. Déjalo todo en las manos de María. Ella es intercesora, por eso dile, juega por nosotros pecadores. Como María, sedócil, disponible y servidor. Dile al Señor, aquí está tu servidora, aquí está tu esclavo. Hágase en mí según tu palabra. Pero no te olvides, vamos a rezar con fe este Santo Rosario, en honor a María. ¡Gracias! 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 Es tu perdón el que yo ahora necesito. Es tu perdón el que mi alma a ti clama, porque sin ti mi vida es un sinsentido. Porque sin ti mi vida ya pierde la calma, son muchas veces, ya lo sé, en qué pecado. Y con mi falta de amor, te entristecido, por eso voy a tus pies, estoy mostrado. Entrego a ti mi corazón arrebentido, toma mi vida, no.